Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Porque para que se pueda entre 2, alguno debe terminar en cifra par, y sí, acá. Así que entre 2. Entre 2 es 50, acá entre 2 no se puede, y eso se sabe porque no termina en cifra par. De nuevo entre 2, acá queda 25. Acá no se puede entre 2, así que baja como está. Ahora ya, ninguno termina en cifra par, así que ya no se pueden entre 2. Para saber si se pueden entre 3, la técnica es sumar las cifras. Acá, por ejemplo, 1 más 1 más 5, 7. 7, como no se puede dividir entre 3, este número tampoco. Tampoco se puede el 25, así que no. Pero entre 5 sí. Basta que 1 se pueda. A ver, entre 5 es 5. Ahora, 115 entre 5 es 23. De nuevo entre 5, porque acá se puede. Entre 5 es 1, y acá entre 5 no es exacto, así que baja. Ya no se pueden entre 5. 23 solo se puede dividir entre el mismo 23. Es un número primo como estos, pero hay más. Los 1 solo bajan. Ahora 23 entre 23 es 1. Cuando quedan así al final puros 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 2 es 4, por 5 es 20, 20 por 5 es 100, y 100 por 23, 23 es 2,300. Y listo. Ahora esa respuesta se puede escribir también de otra forma. A este lado aparece 2, 5 y 23, así que se coloca por acá una sola vez cada uno. 2 aparece 2 veces, 5 también, por eso exponente 2. 23 una sola vez, pero exponente 1 no se sobreentiende que está ahí. Así que esta es otra forma de escribir la respuesta, que es 2,300. 2,300. 2,300.